Tú representas la gloria con tu sonrisa brillante Déjame decirte Mayra que tienes carita de ángel Tú la mujer más hermosa Que pronto me conquistaste Con tu figura perfecta y movimiento sensual Me hace lucir muy coqueta, princesita angelical Yo sueño con tu silueta Y no quiero despertar Si en ti no podría vivir, tampoco tendría sentido Seré tu esclavo mi amor, aunque el amor sea prohibido Yo te daré lo mejor Solo por estar contigo Yo te amaré sin temor Amor será para siempre Te daré mi corazón Te llevaré entre mi mente Pues serás tú mi razón Y mis ganas de tenerte Labios sabor a miel Tus ojos resplandecientes Arquitecto de tu piel Como no voy a entenderte Si tienes tu lucidez Qué fácil puede encenderme